Música Voy a llegar a la casa, explicarle a mis papás todo lo que me enseñaron aquí y pues decirle que la pasé bien. La verdad ha sido bastante interesante el tema de los computadores y cómo es un computador o las cosas por dentro. No sabíamos todo lo que podíamos hacer con algo que para nosotros podría ser inservible. Para el año 2024 desde la dirección ejecutiva se quiso empezar a traer a los niños de las sedes educativas de toda Colombia para que conocieran las actividades que se desarrollan aquí en Senar. Aquí en Senar estamos en el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos. Esto hace parte del proceso de sostenibilidad ambiental de la entidad de computadores para educar y aquí desarrollamos toda la gestión integral de los equipos obsoletos que han sido donados hace muchos años a las sedes educativas públicas de Colombia y que ya cumplieron su ciclo de vida útil. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer en sus escuelas cuando los equipos ya no sirvan? ¿Qué tienen que hacer para que los equipos no lleguen a fuentes o a los ríos para que contaminen el ambiente? Los talleres se dividen en dos actividades principales. Un taller de formación que va enfocado principalmente a desarrollar prototipos robóticos en el aula o en el laboratorio de innovación que tenemos en el tercer piso de Senar. Los chicos hacen todo un proceso creativo. Todos los días se les hace algo diferente donde ellos crean robots, programan. Hay chicos que no tienen ninguna interacción de pronto con la electrónica. Acá aprenden sus primeros pasos de electrónica, sus primeros pasos de robótica. Acá tienen un espacio para equivocarse, tienen mentores donde les pueden enseñar qué deben hacer y qué no deben hacer, cómo recuperamos las partes y cómo se utilizan acá junto con componentes electrónicos para que ellos aprendan a través de la didáctica, la robótica, componentes STEM, impresión 3D. Y un taller ambiental que se realiza aquí en la bodega principal en donde se hacen actividades como el tema del desensamble de teclados que son partes obtenidas de la manufactura de los técnicos de sostenibilidad de los portátiles que pasan por la línea. Ellos vivan la experiencia de desarmar un teclado, pero no solamente el desarme, sino que ellos puedan tener la habilidad de identificar qué tipos de materiales obtenemos en ese teclado y cómo esos materiales pueden reincorporarse o reutilizarse en proyectos básicos para el colegio o para cualquier tipo de actividad que nosotros tengamos hasta en el hogar. Esta visita me ha parecido extraordinaria. Creo que permite que los niños y las niñas vivan experiencias significativas y aprendan desde lo vivencial, cómo es el computador, cómo son las tablets, cómo funcionan y eso indiscutiblemente no solo desarrolla potencialidades a nivel intelectual, sino que les permite conocer otros intereses, permite que descubran habilidades, permite que vean otras cosas de eso que ya de por sí les gusta y el poder empezar a sentirse que están desarmando algo. La curiosidad que se ven en las caras de los niños todos los días que ellos vienen acá es algo que a nosotros como profesionales y técnicos del proceso nos deja contentos del trabajo que estamos haciendo. Esas ganas de crear a través de programación, a través de creación de prototipos, de utilizar proyectos o kit electrónico que para ellos de pronto no es muy común en sus sedes y que aquí Computadores para Educarles ofrece esos dos programas, tanto ambiental como formación, a través de residuos y de partes electrónicas. Cosas que se pueden reutilizar, que estén viejitas, pero todavía sirven, que se pueden reutilizar para hacer cosas nuevas. No, para que es muy bonito el tema del reciclaje. Con los cables se puede sacar cobre y también la pantalla se puede renovar. Nos pusieron a trabajar en equipo, a desarmar el teclado del computador. Lo de la impresora 3D porque es algo que me parece muy chévere al dibujar algo y que ya misma la imprima.